Terminamos y tuvimos que juntar todo abajo de las gradas porque se largó a llover, así que nos dejó terminar tranquilo, y el domingo parecía como que no nos iba a dejar, muchos de los viejos ya comenzábamos a recordar años anteriores que era un día y un día, un día el clima no dejaba, el otro día no. Y este año, por suerte, terminó justo, secamos todo y pudimos iniciar tranquilamente. Bien. Bueno, ¿cómo fue la respuesta de la gente en esta oportunidad? Hubo muchísimo público, ¿no? Las dos noches. Sí, el sábado asistió mucha gente y el domingo también. Asistió, no la cantidad que esperábamos, pero capaz que por el clima, por ahí alguno habrá pensado que se suspendía o por otra cosa, pero por suerte los dos días asistieron bastantes personas y pudimos recaudar bastante bien. Bien. ¿El balance general de lo que ha sido todo el festival es muy bueno? Sí, es muy bueno. Es muy positivo. Pudimos vender casi todo lo que compramos, así que es muy bueno lo que hicimos. Esperemos que el año que viene vuelva a pasar lo mismo. Bien. En cuanto a las bandas que se habían ofrecido también para participar, ¿se presentaron todas? ¿No hubo que modificar ninguna grilla? Sí, déjame hacer un punto aparte ahí porque tuvimos un problema. Primero me había hecho cargo yo de las bandas, había empezado a llamar, después me di cuenta que no podía con todo. Y hay un chico que se encargaba todos los años, Daniel Monsalvo, que le dimos para ver si no podía dar una mano, nos dijo que sí. Y el día sábado asistió uno de los músicos, Carlos Miranda, que yo primordialmente le había dicho que tocaba el día domingo, no el sábado. El chico este lo puso el sábado, que estaba bien, porque era un cantante de folclore y el sábado hacíamos todo folclore, así que estaba perfecto. Y cuando fue, le dije que se iba a participar porque había ido como espectador, me dijo que no sabía nada, que no le habían avisado nada, así que le dije que tocaba en el horario que tocaba, todo, tuvo la mejor y fue, se cambió y salió a cantar. Me abrió la puerta para empezar a preguntar a los otros músicos, porque por ahí no sabían como Carlos Miranda, la mayoría no sabían, la mayoría no fueron avisados, así que tuvimos que empezar a avisar. El día terminamos tarde, el sábado, como todo ser humano tenemos que dormir, así que cuando llegué al parque otra vez, empecé a llamar músico por músico y también la mayoría del domingo no estaban avisados, así que empezamos otra vez a avisar, algunos músicos, tanto el sábado como el domingo se enojaron, algunos el sábado se bajaron, y está entendido porque un músico no puede hora antes preparar un show, así que está todo entendido, la calentura de los músicos, fue error nuestro, así que déjame pedirle disculpas a la gente que, tanto a los músicos que cantaron, como a los músicos que fueron partícipes por el mal acomodamiento que hicimos nosotros. El problema concretamente fue esto, no hubo una buena comunicación con los artistas que se iban a presentar. Claro, claro, fue ese problema, nosotros teníamos entendido que le había avisado a la gente porque le preguntábamos en dos ocasiones, entre semana y el día del sábado antes de que comience, y los dos días nos dijo que sí, y después bueno, pasó esto que no estaban avisados y a último momento tuvimos que empezar a avisar músico por músico y no pudimos. Bien, bueno, una pena que no logró empañar tampoco el festival, digo, de todas maneras se pudo hacer y demás, pero hay que reconocer que desde siempre el CUP ha organizado este tipo de eventos y nunca hubo un inconveniente, y siempre han sido muy organizados en todas las gestiones, porque hay que recordar que también siempre va cambiando la dirección, la presidencia y demás, y nunca habían tenido inconvenientes. Claro, claro, hay que saber eso, que también lo que decías recién, nunca habíamos tenido un inconveniente. Siempre el problema era, el inconveniente era el clima, siempre, que un día podíamos y un día no. Pero bueno, este año sí tuvimos un inconveniente, como le comentaba tanto a Tito como a vos cuando llegué acá a la radio, que quería aclarar porque por ahí quedaba manchada la institución y no vale la pena que quede manchada la institución por un boludo, porque no se puede decir otra cosa. Que él mismo, que este chico mismo, que de la grilla Daniel Monsalvo, que tocaba, que era un artista, tocó Último y tocó con Coco Banegas en un trío y no me acuerdo cómo era el nombre del otro chico. Y no sé qué habrá pasado con el de sonido, si habrá habido algún problema o algo, pero la cosa es que cuando terminó me llegó el comentario de que había problema en el camarín y fuimos a ver y este chico había roto dos vidrios del camarín con la mano, le había pegado una trompada y había agarrado el bajo, el instrumento con el que tocó y le había pegado dos veces al vidrio de delante del auto del sonidista, que estaba al lado del camarín. Entonces todo el problema cayó en nosotros. Así y todos, menos mal que fue la última banda y como te decía hoy que no fue a comienzos del festival porque hubiera sido distinto, hasta se podría haber llegado suspendido porque el sonidista hubiera cortado todo ahí nomás. Bueno, una pena realmente porque siempre destacamos esto. El CUP es un lugar que alberga a nuestros estudiantes que están en La Plata, que la reman un montón durante todo el año para poder trabajar, para poder hacer las obras, para mantener las casas en condiciones. Este festival se ha instalado ya como un clásico en Pehuajó, donde los mismos artistas se prestan a colaborar, a ayudarlos en todo esto y la verdad una actitud repudiable totalmente y lamentable, pero bueno que no mancha claramente lo que tiene que ver con la organización y el trabajo que ustedes hacen. Sí, por suerte no manchó nada y para eso venimos también a aclarar y vamos a aclarar durante la semana de lo que pasó porque como también te decía hoy, ninguno quiere que quede manchada la institución, por eso también damos nombre para que sepan, si el chico vivió en su momento en la casa, pero también se fue por mala actitud de la casa, así que queríamos aclarar eso porque por ahí empiezan a llover comentarios de que somos nosotros la gente del CUP y no tiene nada que ver con nosotros. Era, sí, por ahí fue el festival, somos lo encargado, pero no fue nadie dentro de la institución. Jonathan, bueno, lamentamos esta última parte, pero de todas maneras nos alegra que haya sido una vez más una buena edición, que después de un tiempo hayan logrado hacer las dos jornadas completas y bueno, por supuesto que sirva la recaudación para seguir trabajando en las casas, que se han mejorado y muchísimo. Sí, sí, gracias a los artistas y gracias a toda la gente que asistió o que nos compró rifa o que puso publicidad y no pudo asistir, pero gracias de todo, totales, porque gracias a ello la institución puede seguir un año más, si no fuera por ello caería y son dos casas grandes y una vez que se caen no levantan más. Es verdad. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los chicos que trabajaron en la organización. No, gracias a vos Andrea y a Tito y déjame agradecer a la audiencia. Muchísimas gracias. Jonathan Laulé, vicepresidente del CUP, hablándonos de lo que fue esta nueva edición del tradicional festival del CUP en nuestra ciudad. Un pequeño inconveniente por un tercero que se suponía se acercaba a colaborar y lamentablemente complicó un poco la situación, pero de todas maneras el balance sigue siendo positivo, buena recaudación, buena cantidad de gente y un buen momento que pasamos los pehuajenses con nuestros estudiantes.